Y encima ahora no lo puedo modificar, ¿no? Para que sea... Para bajarlo a 100. ¿Vas a la Coscu Army Award? ¿Y si el team no le indica el título de hijo de puta? No, no voy, amigo. La verdad voy a los premios Gardel 2015. Por eso tengo el título. Coscu Army Award. Concha de tu madre. Nada, si voy a ir a la Coscu Army Award. Me invitó el Coscu. ¿En qué premio Award en al Licky Labacho? Nada, igual yo hablando posta, yo le dije a Coscu, Coscu me dijo corte. Lo dijo en un stream de él, todo. Tipo, no, Licky no se va a ganar de premio, igual que el de esto, y no sé qué. Y yo le hablé, o sea, después me lo dijo a mí, yo le dije corte, como que no quería nada, ¿entendés? Ni un premio, porque en un flash yo no voy para ganar un premio, porque corte... Bueno, eso te digo, claro. No, no, sí, o sea, en un flash sí, pero... Más que nada por el hecho de que, tipo, hay una banda de pibitos que, tipo, que están empezando y se dedican a eso. Yo corte esto, lo tengo como secundario para ganar risa. Y capaz que va, no sé, me toca nominado a mí junto con, no sé, boludo. Marquito Navaja, por ejemplo. No, pero Marquito Navaja está pegado, no sé. Con Juaco Turro, un ejemplo. Me toca a mí con el chabón, y si ponele ganos yo, tipo, me voy a sentir re mal, re salpado, ¿entendés? Porque tipo, corte, a mí no me sirve en realidad eso en un flash, ¿entendés? Y al chabón sí, capaz que le sirve mucho más que a mí. Ah, pues se dedica 100% a eso. Porque se dedica a eso, ¿entendés? No es que desprestigio, o sea, los premios, literalmente, yo creo que mañana van a... El Coscu va a romper un récord fija, porque están todos los streamers full... Amigo, el izquierdo lo piensa re considerado. Yo llevo a hacer eso, ¿sabes? Como él, o sea, encima voy y saco a todos los premios, todo el récord, ¿sabes? Y yo ni hago esto, mangalegilo, olvidate. No, es que, boludo, es que si vos estás metido full stream, tipo, como que te reseba y querés crecer y todo... Porque te reseba. Yo creo que todos los pibes ganan ahí, todos, si quieren ganar uno de esos, ¿entendés? Sí, a ver. Pero yo, en un flash, como que me siento como que estoy agarrando la movida de los pibes que ya crearon ellos, ¿viste? Y como que ahí de la arriba aparecía hace re poquito, ¿viste? Y ya, qué sé yo, ganaron un premio medio en medio de Hill, para mí. No, de Hill, pero qué sé yo, anda cargando. Está circulante, lo da. Ya, no sabés qué sé. Claro. O sea, lo que yo le dije es como que no me lo dé. Si me lo da, me lo da. O sea, lo que me dijo Cojo es que hay un montón de categoría y que no gana uno, gana otra. Pero bueno, fue. Eh, había una que... Premio de la más fachero, ojo. Eh, pará. Había una que era el que mejor freestylería o algo así. Yo dije, me va al canal de Chichi, lo recado. Saben el tipo de canal. Pero, por ejemplo, amigos, ponéle que hacen un premio en el que mejor freestylería. Y me lo dan a mí, me siento resalpado, ¿entendés? Porque nada que ver que me lo den a mí. Porque, tipo, yo soy freestyler. Pero él lo rapea acá en el stream. ¿O sí? ¿Qué? Yo, sí, para eso, cuando pinta, sí, cuando pinta, para ver. Pero hay pibitos que están todo el día, corte, se diga a eso. Por eso, amigos, imagínate si ponen un lead killa con un, no sé qué, ¿qué otro de la movida rapea? De Twitch, ponéle. Bueno, contra otro que rapea. Y gano yo, es como... Ah, en serio, obviamente. Este es freestyler, o sea, se dedica al freestyle. Ah, cabbage. Cabbage, ponéle, ¿entendés? Tipo, es re triste, ¿eh? Como que te toque mejor artista urbano y toque, no sé, lead killa y toque Baduani, ¿entendés? Como que ya todos van a decir, obviamente. Obvio, va a ganar liquida. Sabes que va a ganar liquida, ¿entendés? Y no, ah, humillad a Baduani, sabiendo que el chabón recién está arrancando. Claro, parece que se está forzando una banda, amigo. Lo tenía grabado con la Rosalía. Claro, amigo. Pero bueno, chupame la pija, vos. Ah, Dios. Nada que ver. Lead, cabbage y papo. Papo no va. Lead, cabbage. La categoría de mejor frío es por el mejor clip de... Amigo, me costó una banda a leer. Amigo, el mejor clip de Lead Killa, ¿lo podemos ver? Está en YouTube. ¿El de Jason? Sí, por favor, amigo. Mirá, los pibes dicen que el mejor clip es este. Eh, amigo, ese es el... No, si son famosos. Creo que llamaba... Para mí igual está bueno. Decí que Jason pone. Decí que Jason. Amigo, es el mejor clip, amigo, ponen a cambiar la escena. Ah, de verdad, qué boludo. Sí, sí, yo trineo. Se me decía que no lo hubiera hecho, boludo. Amigo, miren esto. Es el mejor clip del año. No hay chance que haya otro amigo. Muy bueno. ¿Se está escuchando igual? Hola, hola, hola. No, está muteado el video. No, boludo, está bien. ¿Lo tienes ahí? No, no. Arriba de ese. Sí, cerrás de ese. Ah, está muteado. Ah, soy. No, cará, le enseñé, pa' veré. Eh, no. Che, ¿lo conocés al gordo Jason? Eh, no. Decí que Jason. Che, ¿cómo es tu nombre? Decí que Jason. No quiero. ¡Decílo! No quiero. Por favor. ¿Qué Jason? Hace tu culo, Michoto. Así lo era. Encima, mira, el contento tipo tiene un pelo en la mano y ahí me pega y le choco al darle. Amigo, ese clip es el mejor del año, no hay chance. Es amigo, ese es el mejor clip del mundo. No, es que lo toque después, está bueno. Mirá, es como que le pego la piña, me voy en el auto y mirá, ese es Dani. No es Dani, es colgada ahí, quieto, re FK. Ni lo toco y por el deseo ya logrando. Amigo, no hay chance, no hay otro. Amigo, ese es el mejor clip del mundo. No hay otro, amigo, no hay otro. No importa que pasen, vean. ¿Les sirve? Vamos con un poquito de liquila.